En esta ocasión me gustaría iniciar la plática conversando de todos esos proyectos de construcción que se han anunciado recientemente. Para destacar el que se dio a conocer esta misma semana, el del Parque de Paseo de Enequenes, que está ubicado en la zona de Francisco de Montejo, que se convertirá en un sitio importante de recreación familiar y también para hacer ejercicio para todos los habitantes de esta zona y que también colaborará con su granito de arena a la reactivación económica del Estado. Por supuesto, Libden, como tú sabes, la construcción genera muchos empleos y hoy lo que necesitamos es generar los empleos que los yucatecos necesitan, especialmente los yucatecos que se dedican al tema de la construcción. Y en ese sentido, pues es una obra muy importante porque además estamos haciendo un parque que va a quedar muy bonito. Estamos hablando de que este parque es un parque lineal de 5 kilómetros. Este parque pues había empezado hace muchos años, pero nunca se terminó y ahora lo vamos a terminar y lo vamos a dejar, la verdad, que de primer nivel. Y bueno, es importante porque este parque pues atraviesa varias colonias de la Ciudad de Mérida. Atraviesa, por ejemplo, Francisco de Montejo 1, 2, 4. También atraviesa la colonia Amapola. También atraviesa Ampliación Pedregal de Lindavista. También paseos de Chencú, también Magnolias, también la colonia Cámara de la Construcción. Entonces es un parque que va a darle servicio a muchísimos meridianos. Ahí que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo áreas de juegos, explanadas recreativas. Va a haber estacionamiento, va a haber canchas, en fin, va a haber de todo. Y esta obra va a estar generando 1,200 empleos entre directos e indirectos en su construcción. Esta obra la estamos haciendo de la mano con el Ayuntamiento de Meida y le agradezco al alcalde Renan Barrera, porque por supuesto sin el apoyo del Ayuntamiento no podríamos estar concretando esta obra. Y la verdad es que es una gran noticia que por fin, después de muchísimos años de muchas promesas que se han hecho, vamos a concluir ese parque de Nequenes que va a venir a revitalizar toda esa zona de la Ciudad de Mérida. Este esfuerzo, gobernador, se contempla como parte de la inversión privada, justamente también como algunos de los anuncios que se han dado a conocer recientemente, como la Torre Número 2, Vía Montejo. También tenemos el Hotel Hyatt Place y la nueva sede, la construcción de la nueva sede del Consulado Norteamericano aquí en Mérida. Sí, por supuesto, Libden. La verdad es que hace apenas unas semanas Mérida fue seleccionada como la mejor ciudad para invertir de todo México y por supuesto que la capital de Yucatán sea la mejor ciudad para invertir de todo México, que no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Mexicano de la Competibilidad. Y esto se demuestra con las inversiones que seguimos recibiendo aquí en Yucatán, aquí en la Ciudad de Mérida. Estuvimos anunciando junto con importantes empresarios yucatecos, además, que también nos da mucho gusto, la nueva construcción de una torre de oficinas, una torre que se llama la Torre 2 ahí en Vía Montejo, que tiene una inversión de 820 millones de pesos y que va a estar generando otra vez más de 1,120 empleos entre directos e indirectos en su construcción. Por otro lado, también se anuncia la construcción también de otro edificio que es un nuevo hotel Hyatt. Ustedes seguramente recuerdan el Hyatt que está ahí en la Avenida Colón, pues es un nuevo hotel. Este se llama Hyatt Place con una inversión de 745 millones de pesos que va a estar generando 890 empleos entre directos e indirectos para los yucatecos. Y otra muy buena noticia es que ahí mismo en Vía Montejo, el consulado de los Estados Unidos, está construyendo su nueva sede, un edificio impresionante, una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos que va a estar generando 1,030 empleos entre directos e indirectos en su construcción. Entonces, estas son muy buenas noticias porque son más empleos para los yucatecos, más dinero que entra a nuestra economía y que luego se distribuye entre todos los pequeños negocios, que hoy lo que necesitamos es poder lograr esta importantísima reactivación económica, recuperar los empleos que se han perdido y que sigamos siendo en Yucatán uno de los estados que se recupere más rápido posible. Música 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 Música